Desde allá, desde allá, desde cuando pienso que eres dentro de esta casa de esta acción de escuchar mis mentales Desde cuando miro atrás y veo con miedo lo mejor de nuestros años correr Desde cuando quiero escapar y tu mirada me envuelve y me fuego a perder Desde cuando siento enloquecer Desde cuando siento enloquecer Desde cuando sueño con la lucha de mi amor y no quiero despejar Desde cuando pienso cuando buscan mi sueño y preguntan dónde estás Desde cuando quiero escapar y tu mirada me envuelve y me fuego a perder Desde cuando siento enloquecer Desde cuando siento enloquecer Que esta noche quieras amar Que se abra de fuerza en el jersey Ni luz al sol y el souvenirs Que el amor es fácil y el ser Que este nubre es un ángel de luz No te encuentro a tu monstruos Vivimos-nos danamos de un fuego de atrás Hoy es una sonora para mi libertad Y no puedo acabar, 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 y aquí no tengo que amar, el tiempo acabo de desviar, el tiempo no me olvido. Y no puedo acabar, 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 y no puedo ¿Qué te pasa conmigo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!